La actriz Azal Kaya, que se apresuró a ayudar a las víctimas del terremoto, y cooperó con los equipos de ayuda el día anterior, dio a luz. Azal Kaya, felizmente casada con el actor Alí Atay, se convirtió en madre por segunda vez. Kaya, que se apresuró a ayudar a las víctimas del terremoto, y cooperó con los equipos de ayuda el día anterior, dio a luz. Se unió voluntariamente a los equipos de socorro para los sobrevivientes del terremoto, contando los días para tener a su hija Leila Azureyá en sus brazos. Kaya, que se unió a Abab, pidió ayuda a todos grabando un vídeo. Azal Kaya, que también es de Gaciantep y ha estado involucrada en los esfuerzos de ayuda durante días después del desastre del terremoto, nombró a su hija Leila Azureyá, a quien dio a luz ayer por la mañana. La pareja Azal Kaya a Alí Atay también tiene un hijo llamado Fikret Ali. Después del desastre del terremoto, Kvans Tatltuk, quien comenzó a trabajar uniéndose a Abab, estuvo con nombres famosos como Kinnan y Mirzaloglu, Okta y Kainarka, Ezhimola, así como con la famosa actriz Azal Kaya, quien estaba embarazada de nueve meses. La famosa actriz Azal Kaya, quien ha estado recolectando ayuda para la región del terremoto, y las víctimas del terremoto a pesar de estar en su estómago durante días, se unió voluntariamente a Abab y pidió ayuda grabando un vídeo. Continuando con su labor benéfica, la actriz dio a luz a su segundo hijo. Azal Kaya, en una entrevista que dio antes, afirmó que quería llamar a su hija Leila Azureyá, y que amaban a su esposo y los nombres antiguos. La famosa pareja también tiene un hijo llamado Fikret Ali, cuyo nombre se cree que proviene de su abuelo. No olvides suscribirte a mi canal para más.